Muchos son los hombres insignes que representan la historia, aún así la figura del Che es un paradigma para toda Latinoamérica. Su pensamiento revolucionario y la solidaridad de sus acciones lo convirtieron en un héroe a los ojos de la humanidad. Dedicó su vida a viajar por el mundo buscando una justicia respaldada en palabras que iban más allá de la época que le correspondió vivir. Che, vencedor de múltiples batallas, un hombre común con pensamientos de avanzada y fuerte decisión, se convirtió en ídolo de masas. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena, arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Desde La Habana, Cuba, Irelia Serrano, Prensa Latina Televisión. La Habana, Cuba, Irelia Serrano, Prensa Latina Televisión. La Habana, Cuba, Irelia Serrano, Prensa Latina Televisión. La Habana, Cuba, Irelia Serrano, Prensa Latina Televisión.